Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Tu Jardín Desde Cero. Me habéis preguntado por alguna forma de optimizar el proceso de cosecha del humus, o del vermicompost más bien, ya que a la hora de tamizar este material extraído, solemos encontrar algunas lombrices, las que son de gran tamaño no hay problema, pues las detectaremos enseguida y las volveremos a echar a su cajón. El problema está en las más pequeñas que suelen pasar desapercibidas. Así que os quiero enseñar en 6 pasos cómo estoy cosechando el vermicompost últimamente. ¡Vamos a ello! Necesitaremos como mínimo 3 cajones. Uno para que recoja los lixiviados que se generen, otro que irá en posición media con alimento y que recibirá las lombrices que emigren del cajón superior y por último el cajón superior que será el que cosechemos. Primer paso, detectamos que un cajón lleno ya está totalmente trabajado por las lombrices y está listo para cosechar. Segundo paso, dejaremos destapado el cajón, además dejaremos de regar y de añadir alimento. Las lombrices huirán de la luz y de la sequedad hacia el fondo del cajón. Tercer paso, transcurrido aproximadamente una semana, sacamos la capa superficial del vermicompost de aproximadamente un par de centímetros y la tamizamos. Así eliminaremos los restos no descompuestos. Esperaremos aproximadamente otra semana y volveremos a repetir el proceso. Cuarto paso, cuando quede una capa fina de vermicompost en el fondo del cajón, no la extraeremos, ya que para poner en marcha un nuevo cajón necesitaremos un poco de vermicompost de la cosecha anterior. Además, esta última capa contendrá lombrices que aún no han caído al cajón inferior. Quinto paso, rellenaremos el cajón con alimento para las lombrices. Últimamente estoy usando restos de alimentos precompostados y la verdad es que estoy muy satisfecho con los resultados. Añadir alimentos precompostados a nuestras lombrices puede traernos muchos beneficios. Las lombrices trabajarán más rápidamente los alimentos. Además, los cambios bruscos de pH que pueden ocurrir en las primeras etapas de la descomposición ocurrirán durante el precompostaje, así no perjudicaremos a nuestras lombrices. Además, la mezcla estará más suelta y por tanto más aireada. Esto también nos traerá beneficios a la hora de cosechar el vermicompost, ya que estará más suelto y lo tamizaremos más fácilmente. ¿Pero cómo realizamos este precompostaje? Bueno, utilizaremos una compostera normal o algún lugar disponible del jardín donde mantendremos los restos de alimentos durante al menos dos semanas. Podemos mezclarle a los restos de alimentos serrín, hojas secas, cáscara de algunos cereales o cualquier otro elemento que le aporte carbono a la mezcla. Normalmente no hará falta añadir agua a esta mezcla que estamos precompostando ya que los restos de alimentos son frescos y por tanto estarán húmedos. Lo que sí será necesario es que volteemos la mezcla periódicamente, por ejemplo, un día sí y otro no. Así favoreceremos la aireación y por tanto el proceso de descomposición. Sexto paso, intercambiaremos los cajones. Ahora el cajón del medio estará digerido y lo colocaremos arriba destapado para iniciar otra vez todo el proceso. Y como dijimos anteriormente, el material que hemos extraído aún no es hummus, es vermicompost. Deberíamos dejarlo como mínimo dos meses madurando para que se convierta en hummus. Aquí tenemos vermicompost que hemos cosechado recientemente. Por ahora lo mantendremos húmedo y en un sitio ventilado. Además, periódicamente lo volteo para que se airee. Para saber la humedad óptima que debe tener el vermicompost durante la maduración, cogeremos un puñado y lo apretaremos. Si se compacta como si fuera barro, está demasiado húmedo. Para solucionar este exceso de humedad, tan solo tendremos que voltearlo con más frecuencia. Debemos tener en cuenta una serie de cosas. La primera, que si alguna lombriz se escapa y queda en el material que hemos cosechado, tampoco pasa nada ir al huerto o al jardín o donde empleemos este material. La segunda, que si usamos material precompostado, deberemos regar con más frecuencia la vermicompostera, ya que los restos de alimentos perderán la mayor parte de su agua durante las dos semanas que durará el precompostado. No obstante, revisando periódicamente la vermicompostera y añadiendo agua cuando veamos que pierda humedad, no habrá problema. Bueno, esto es todo por hoy. Si os ha gustado, dejad los deditos arriba y nos vemos en un próximo vídeo.